Es Xochitl. La declinación que la tarde de ayer hiciera la dirigencia nacional del PRI a favor de Xochitl Galvez consolida un escenario preelectoral que ni los más avesados analistas políticos imaginaron hace apenas seis meses. Y Aguascalientes no escapa este nuevo escenario, todo lo contrario. Ya desde el pasado domingo, todos los aspirantes y suspirantes a diputados, senadores, alcaldes y hasta regidores procuraron dejarse ver en los eventos que encabezó aquí la virtual candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. En el mejor de los casos, hasta una selfie lograron con ella. Hoy, la declinación y apoyo irrestricto del tricolor a Xochitl ha movilizado a los periodistas locales, especialmente a aquellos que se dicen cercanos, cercanas y cercanes a Beatriz Paredes, quienes buscan ser incluidos en la negociación por alguna de las posiciones que obligadamente deberán entregarles en el marco de la alianza. El problema es que algunos, algunas y algunas que se apresuraron a levantar la mano, no son ni con mucho del agrado de Alito Moreno. Es más, él los ve como traidores, por lo que será interesante ver cómo logran salvar ese escollo. Por cierto, todos esos apuntados van por la libre, pues el presidente local prevista, Kendor Macías, está más que ocupado y preocupado en este momento en su suntuosa boda a realizarse este fin de semana en San Miguel de Allende. Los asuntos del partido pueden esperar a que concluya la luna de miel en el extranjero.